El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Ajá, este sábado en la noche, si no se habían enterado, me imagino que después de 16 años todos lo saben, ¿no? Son las 10 y 57 minutos, estamos en vivo, qué placer regresar y decidimos de verdad hacer un programa para recrear su alma, ¿no? Para entretenerlos y que esos corazones se inflen un poco más. El invitado que viene a continuación es amigo de la casa, él saltó de alguna manera de la música a ser gurú espiritual y busca justamente, por eso, el renacer de la espiritualidad de los venezolanos, ¿no? Vamos a hablar con Robert Bogu, que está en la ciudad de Valencia, pero tenía un show, o tiene un show, o un show no, una actividad el día de hoy y no pudo estar con nosotros aquí en el estudio. Ya te estaba poniendo de cantante, Robert, discúlpame. Un show también, un show espiritual, un show espiritual. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bienvenido a Sábado de la Noche, qué rico tenerte. Hubiésemos preferido que estuvieses aquí en vivo para esa transmisión energética, pero siempre es bonito conversar contigo. Yo también hubiese preferido mil veces estar allí, pero el amor es el mismo y lo siento muy cerquita. Y déjenme primero que nada felicitarlos a ustedes y a la producción por la idea que tuvieron de dedicarles este Sábado de la Noche a lo que se han dedicado, al alma, a las herramientas, al positivismo. Así que, un aplauso para ustedes. Gracias de verdad. Me llamó muchísimo la atención, ¿no, Robert? Porque vi a través de las redes sociales que hiciste un Yo Elijo la Luz, justamente, en Petare, ¿no? Hace la semana pasada y eso me paralizó, sobre todo por la cantidad de personas que asistieron para buscar esa espiritualidad, esa manera de ver la vida más bonita justo en ese momento y ese renacer, sobre todo, ¿no? ¿De qué trató? ¿De qué trató ese momento y ese día que compartiste con ellos? Meli, eso fue demasiado emocionante. Y si alguien ha estado desde los comienzos de Yo Elijo la Luz en sí de ustedes, porque fue uno de los primeros programas que fui cuando Yo Elijo la Luz estaba comenzando como movimiento, y sé que mucha gente a lo mejor lo veía como algo un poco rehuscado o descabellado, y ustedes creyeron en el movimiento desde el principio y hoy puedo decir que gran parte de Venezuela se ha dado cuenta de lo que estábamos haciendo con el movimiento. Y, por ejemplo, ese encuentro de Petare fue inmensamente bello. Hubo uno también en Katia, así como en tantas ciudades y tantos pueblitos y tantos barrios. Y lo único que puedo decir es que la conexión que vi, por ejemplo, en Petare es la misma conexión que veo en una ciudad grandísima como Maracaibo, por ejemplo. Me doy cuenta de que todos los venezolanos, de alguna forma, ahorita estamos conectados en la búsqueda de la luz. Sin importar cuál es tu religión, cuál es tu ideología, cuál es tu pensamiento, eso quedó atrás. Pero hay algo que nos está conectando a todos los venezolanos en un despertar espiritual hermoso, y lo veo igual de poderoso en un barrio, en un pueblito o en la ciudad más grande. Es realmente poderoso. Robert, y en este tipo de experiencias que estás teniendo, ¿cuáles son las emociones que captas de la gente que se acerca? Es demasiado emocionante, Orlando, porque a lo mejor tú piensas que cuando vas a ir a un pueblo o a un barrio, no van a estar como conectados con el tema de la meditación, porque por mucho tiempo, toda la parte holística estuvo como muy condicionada a una parte de la población, y es cierto. Y yo lo acepto y lo veo así. Y la primera vez que fui, por ejemplo, ahí a Petare, van dos encuentros ya en Petare. El primero que fui, recuerdo que yo estaba un poquito asustado porque yo no sabía, bueno, que iba a llegar con esta pinta con la que yo ando y con las cosas que quiero decir. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ahí la gente no llega ni con más de yoga ni nada, ahí no importa nada. Y cuando pasaron cinco minutos después de la conexión y empezamos a tomarnos de las manos todos y nos decíamos, somos luz, somos amor, somos paz, somos vida, somos alegría, somos poderosos, somos hermosos. Y veía las lágrimas en la cara de ellos y las lágrimas en mi rostro. Yo decía, es que estamos todos en la misma búsqueda, todos estamos igual. No, yo estoy completamente segura de eso. Y sí, justamente conversábamos la última vez que tuviste aquí en Sábado de la Noche que decíamos que la meditación durante muchísimo tiempo se vio como una actividad elitesca. Y qué bonito que hoy en día todo el mundo pueda conectar, ¿no? Porque ya se hace mucho más fácil. A lo mejor a través de YouTube puedes buscar un manual de cómo meditar a través de tus redes sociales porque vi justamente uno. Y quiero que me cuentes a propósito de ello sobre el 888, ese portal de manifestaciones hermosa que se abrió hace dos días. ¿Qué significa? ¿Qué significa, Robert? Primero, para responderte lo primero que dijiste, es realmente cierto. Una de las cosas que yo quiero, Meli, y te lo dije la otra vez, es que la gente se enamore de una espiritualidad sencilla, sin muchas técnicas complicadas. Que tú no tienes que tener un máster en meditación para poder conectar. Yo he visto personas que han llegado a los encuentros de Yolid o la Luz sin tener idea de qué es meditación. Y el tipo de conexión que veo es parte de nosotros. Ya somos seres espirituales. Y eso me encanta que la gente lo reconozca en el primer encuentro. El portal 888. Eso tú sabes que la gente lo ve como algo un poco su superstición o la numerología. Pero realmente el día estuvo muy poderoso. Y los días anteriores estaba sintiendo que había algo. Que había algo que estaba como a punto de suceder con respecto al nivel energético a nivel mundial. Y el día fue realmente bello. El 888, 8 de agosto de 2024. La suma de los números hace 8. Y el 8 es un número extremadamente hermoso. Porque si lo volteas es el número del infinito. En fin, era un día perfecto para conectarnos con nuestro propósito. Con todo aquello que queremos manifestar. Y hicimos un live que se conectó un montón de gente. Melisa, yo nunca había visto tanta gente en un live mío. La gente estaba como ansiosa de manifestar y juntos con la energía. Y fue súper bonito. Y yo creo que ese portal, no solamente en ese día. Ese día abrió una nueva etapa en la parte de la manifestación y de la alegría. Y de cómo nuestra mente puede trabajar. Y ese portal va a estar abierto por muchísimos meses. Así que tenemos que aprovechar. Estás tocando un punto que está relacionado con la pregunta que quería hacerte. Que es el de los live. A través de esta actividad digital, virtual, logras una convocatoria importante. ¿Qué tipo de feedback recibes? La gente se lo toma en serio. Porque al final hay una pantalla de por medio. Sí. Y te voy a decir algo, Orlando. Yo tengo, desde que inició el movimiento, dos años y medio aproximadamente. Y yo no había hecho ningún live. Lo vine a hacer en estos días que estamos viviendo de, bueno, de venezolanidad. Vamos a llamarlo así y que lo necesitamos. Pero yo estaba reazo porque yo decía, yo no voy a tener jamás la misma conexión con la persona como la tengo vivencial. Con mi micrófono, la gente al lado. Que puedo, si alguien llora, puedo acercarme y darle un abrazo. Pero bueno, las circunstancias me llevaron a hacerlo. Y tengo que decir que estaba equivocado absolutamente. Y eso me hace también como enamorarme un poco de la tecnología y de las cosas que estamos viviendo. Porque vemos la tecnología como algo errado, como que no, siempre es mejor de esta forma. Y que la tecnología viene como a desconectarnos. Y te puedo decir que lo que he vivido a través de los lives, de la conexión de las personas, los que me escriben, diciéndome lo que están sintiendo en ese momento, que es lo mismo que estoy sintiendo yo. Y digo, wow, ¿cómo a través de la tecnología, de la pantalla, de la conexión, del internet, podemos conectarnos? Y la respuesta es sencilla. Es que la luz es mucho más grande que eso. La luz, el amor, la paz, todo es mucho más poderoso incluso que la tecnología. Y me he dado cuenta que la tecnología se queda corta para expresar lo que es las ganas de conectarnos en el amor. Porque ha sobrepasado incluso eso. Y ahora me quito el sombrero y digo, bueno, así se puede porque todos estamos en lo mismo. Al final es un vehículo, ¿no? También. Exactamente. Con respecto a esto del portal, Robert, dijiste que todavía quedaba chance, que iba a estar abierto. ¿Melissa? ¿Melissa quiere usar el portal para estar ahí? ¿Melissa? No, bueno, obvio. Siempre necesito muchas cositas. Melissa está siempre imprimiendo ese portal sabroso. No, no, porque de verdad estuve viendo tu live y me encantó sobre todo lo del agradecimiento, del merecimiento. Y no, pero a esa parte no llegué de cuánto tiempo iba a estar abierto el portal y de qué manera puedes conectar con esa manifestación. El portal abrió por todo lo que queda de año. Ese día comenzó todo, pero estamos dentro de ese portal hermoso. Y justamente eso que dijiste, me encanta que lo diga, entonces sí viste el live de verdad, qué bella. Gracias. ¿Viste? Las tres formas, no solamente con este portal. Nuestra mente es inmensamente poderosa. Tenemos que darnos cuenta, y es lo que yo quiero, que más personas entiendan el poder que yace dentro de nosotros. Nuestra vida en este momento es el resultado de nuestro patrón de pensamiento de las últimas semanas, meses y años. Eso quiere decir que nosotros estamos hechos de imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos un papel en todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Para que nuestro pensamiento, para que nosotros podamos convertirnos en manifestadores y convertir todos esos sueños en realidad, hay tres cosas. Las que estaba de nombre, agradecimiento. Tenemos que sentirnos agradecidos. Si tú no te sientes agradecido por lo que ya hay en tu vida, es muy difícil que el universo te vaya a dar más, porque no has aceptado todavía lo afortunado que eres de lo que ya tienes. El merecimiento. Desde niños nos condicionaron por miles de cosas a la sociedad, a que a lo mejor no nos merecemos ciertas cosas hasta que logremos algo. Eso nos hizo mucho daño, y hoy entonces no nos sentimos merecedores de recibir las cosas más hermosas del universo. Hay que trabajar en eso. En el live trabajamos con el niño interno, como diciéndole al niño, mira, así merece que te ocurran cosas hermosas. Y fue muy, muy, muy lindo. Y el tercero, confiar. Confiar, o otra palabra, bueno, la fe. Cuando tú tienes fe y cuando tú confías que el universo te va a dar incluso a lo mejor más de lo que estabas pidiendo, es porque es así. Tenemos que aceptar que el universo es opulencia, que el universo es abundancia infinita, y que nuestros sueños jamás son lo suficientemente grandes para el universo. Todo lo que nosotros podamos desear en nuestra mente se hace realidad, pero tenemos que tener ese estrés. Agradecimiento, desmerecimiento y confiar. Robert, vi un post que montaste el 28 de julio, en el que decías que no ibas a reprimir emociones y soltaste unas lágrimas. Quería preguntarte, ¿en qué transformaste esas lágrimas? ¿Cómo? Repíteme, repíteme, del 28. El 28 montaste un post en el que decías que no ibas a reprimir sentimientos, ¿no? Y, bueno, soltaste unas lágrimas. La pregunta es, ¿en qué transformaste esas lágrimas? Qué pregunta tan bella, Orlando. Gracias. Este día, estos días estábamos todos mucho más allá de nuestras ideas. Creo que todos estábamos conectados en un sentimiento común. Todos, todos, todos. Los que pensaban de una forma y los de otra. Era un día sumamente importante y la gente me estaba comentando mucho y preguntándome por interno, ¿qué hacemos? Tengo mucha ansiedad. Entonces, las horas pasaban en la noche y, claro, queríamos de alguna forma tener como idea de lo que estaba ocurriendo. Y la gente me tenía el directo, Orlando, pero full. Y es como que empecé a sentir la misma vibración de la ansiedad que estábamos, sintiendo todo en colectivo de saber, de tener los resultados, de lo que sea. Y me vine en llanto, chavo. Y fue hermoso porque yo suelo como cuidar eso un poco. Porque, bueno, yo cuando estoy en el momento siendo el líder de Yo el hijo de la luz, quiero ser lo suficientemente fuerte para guiar a las personas que están conmigo o viéndome. Pero en ese momento las lágrimas se apoderaron de mí, el sentimiento. Y, bueno, simplemente me entregué y dije tal cual eso. Hoy no quiero ocultar nada y quiero que me conozcan como Sophie. Y si en este momento tengo que llorar, porque a lo mejor también tengo un poco de ansiedad y estoy tranquilo, lo hago. Y, bueno, conectó mucho con la gente y me di cuenta, Orlando, que el aprendizaje que me dejó eso es que la gente quiere verte como no eres real. Ya en la época de las máscaras y de a lo mejor crearnos un personaje ficticio, ya la gente no quiere eso. La gente quiere saber cómo eres con tus defectos, con tus sentimientos y con lo que estás experimentando en el momento. Es muy cierto, Robert. Muchísimas gracias por este ratico. Cuéntanos si tienes alguna actividad mañana para que puedan asistir o la semana que viene. Sí, barquicimento. Y, bueno, es que todos los fines de semana vamos a estar recorriendo el país por todos lados. Meli, quiero que nos despidamos juntos haciendo algo. Podemos. Claro, claro. Perfecto. Me encanta. Dale, mi Orlando y Meli. Vamos a cerrar los ojitos y la gente que está viendo en casa también. Vamos a cerrar los ojitos. Respiramos. Respiramos. Así como ustedes quieren respirar. Inhala. Y exhala. Y ahí es lo que yo hago siempre. Meli y Orlando en todas las meditaciones que es demasiado importante. Sonríe. Y en el momento es como que, pero voy a sonreír porque sonríe. Y mantén ese sonríe un momento en el rostro. Y repite en tu mente. Gracias. 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 Gracias por todas las cosas hermosas que tenemos. Gracias. Dios por darnos la existencia, por estar vivos. Inhalamos profundo. Exhalamos. Y repitan conmigo, Meli y Orlando, por favor, para escuchar. Y con todos los que están viendo. Y conectándonos con cada afirmación. Inhalamos una vez más. Exhalamos y decimos. Somos luz. Somos luz. Somos amor. Somos amor. Somos paz. Somos paz. Somos vida. Somos vida. Somos alegría. Somos alegría. Somos hermosos. Somos hermosos. Somos Venezuela. Somos Venezuela. Que lindo. Gracias. Gracias, gracias, Robert. Un beso inmenso. Sé que muchas de las personas que están en sus casas en estos momentos se conectaron contigo, con tu buena vibra y con tu buena energía. Y que con ese proceso sanador que lleva consigo, yo elijo la luz. Que bello. Los amo. Esperamos tenerte pronto aquí en el estudio. Así será. Los amo, chicos. Orlando, Meli, los amo. Vea la producción. Los amo muchísimo. Un abrazote. Un abrazo. Era Robert Bogu desde la ciudad de Valencia, aquí en Venezuela. Lo que pasa es que tenía una reunión el día de hoy. Una actividad. Y mañana, pues, sigue hasta Barquisimeto. Sí. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Son las 11 y 13 minutos de la noche. Dios mío, qué rápido se hizo este programa, ¿verdad? Total. Santo Dios. Agárralo que está sin freno. El mejor día. El mejor momento. Cualquier cosa puede pasar.